Ahí viene Gary Medel, que viene bajando, que gentilmente decidió acercarse un poco para poder obtener imágenes de su matrimonio. Nos escuchemos un poquito. ¿Qué se siente, Gary? Ah, algo muy lindo. ¿El hombre está valiendo toda la vida, quizás? A lo mejor. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Bien, bien. Muy feliz acá con mi novia. Gary Medel se nos casó. Sí, porque el pasado viernes contrajo matrimonio civil con Cristina Morales, la periodista española que lo cautivó hace cuatro años. La ceremonia civil y el bailoteo se realizaron en la Enoteca del Cerro San Cristóbal, acompañados de unos 120 invitados entre amigos y familiares. Díganme si no es romántico. Pero esta es solo la primera parte, porque más adelante se viene la mega fiesta de celebración, porque este era el matrimonio civil nada más. Y además, como los amigos de la selección están todos de vacaciones, entonces hay que esperar un poquito. Esos cabros sí que son desordenados. Imagínense la fiestoca que van a tener. Claro, es que al parecer le dicen el pitbull solo dentro de la cancha, porque fuera de ella parece que es un tierno cachorrito. ¿No me creen? Es solo cosa de recordar cómo le pidió el matrimonio a su actual esposa, en un restaurante en Malparaíso, con anillo y una avioneta que llevaba el mensaje de Cris, cásate conmigo, te amo. O vio a la periodista le dio el sí de inmediato. Pero, ¿es que cómo no iba a aceptar si son una pareja estable, que como le conté, llevan cuatro años juntos? ¿Tienen una hija en común, que está a punto de cumplir dos años y lo pasan tan revien en familia? No sé usted, pero a mí me gusta esta pareja, así que felicidades, chiquillos. Ah, pero quiero saber, ¿ustedes creen que Cristina domesticó al pitbull? Además, digamos, de las imágenes del matrimonio y del gran pitbull, digamos, mira, hay imágenes al interior de la fiesta. Lo más chilenio a mi juicio, no sé ustedes, fue que se enojó con Sergio Melnick, ¿lo vieron, no? Sí. Sí, se enojó con Sergio Melnick y salió a sacar la voz. ¿Qué me encantó? ¡Viejo feo! Mike, le explícan al público que a lo mejor no se ha subido a esta controversia. Oye, lo que hace es que Sergio, justamente, ya está moviendo el pantalla. Sube a sus redes sociales una fotografía de los novios, de Cristina, de Gary Medel, y escribe lo siguiente. Dice, así como refinado y elegantito, mmm, no. Esa es lo que, la primera bombita que lanza a Sergio. Gary Medel, lo que hace es, le tienen que haber informado, que se llegue, no sé si lo seguirá por las redes sociales. Que hasta aquí, Larraín, le respondió a Sergio Melnick y se la formó una polémica. Empezó NG, entra a repostearlo, agarra, cita a Sergio, cita a ese post, y escribe lo siguiente. Dice, así que Sergio Melnick es comentarista de moda, mmm, las patitas para andar criticando a los demás. ¡Viejo feo! Y pone una carita de, el demonio. ¡Viejo feo! Al final, ¿alguien le dijo feo y viejo a Sergio Melnick? Lo encontré notable. Al final, ¿alguien dijo lo que pensábamos? Yo no sabía que Sergio Melnick se dedicaba a hacer farándula. No, es que, a ver, o sea, a mí me parece que el matrimonio de Gary Melnick no es farándula, él es un ídolo, un ídolo nacional, ¿no es cierto? Claro, es farándula de acuerdo que es la vida privada de Gary, pero, pero de todas maneras, es un tipo que la gente quiere mucho, que se siente muy feliz de que él también sea feliz. Hizo un matrimonio íntimo, ¿no es cierto? Era un matrimonio civil, dijo que iba a ser la fiesta más grande cuando se casaran por la iglesia, si es que en algún momento lo hacen. Entonces, a mí llega, y él está contando además su felicidad, uno se pone tan contento de que alguien, que nos ha dado tantas felicidades a nosotros, pueda ser feliz, se case, lo comparta con los suyos, dijo que ahí estaban la gente que él más quería, estaban todos sus hijos, estaban todos sus primos, también estaba la familia de ella que llegó, ¿no es cierto? Y se hospedó en el Hotel Mario durante tres días. O sea, de verdad que era tan bonito lo que estaba pasando. Y viene un caballero X, que además no tiene, claro, no tiene mucha moral para hablar de moda, digamos, la verdad, pero además de eso igual, da lo mismo ya. Y hace un comentario tan clasista, porque eso es, es un comentario clasista. Él está diciendo que no le parece ni refinado ni elegante el matrimonio de Garimedes. Desde su perspectiva, desde su realidad elitista, ¿no es cierto? Él hace ese comentario de una de las personas más queridas de Chile de manera gratuita, con foto incluida, ¿cachai? O sea, de verdad me pareció, y está la respuesta a la altura de la calle. Yo, ya me hubiese gustado estar en el momento preciso en que Garimedes escribió este tuit y utilizó ese hashtag cuando puso, ya, a ver, hashtag viejo QL. No, ya, viejo QL no. Ya, hashtag viejo CTM. No, tampoco te lo puedes decir. Viejo. Fue como mi contenido, Garimedes. Como que el viejo feo debe haber sido, pero tan contenido. Porque yo creo que le quería decir un par de cosas más. Con lo mínimo el que sucede le voy a dar. Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que no, no quiso como atacarlo tampoco tanto. Fue como viejo feo, como que no le dio tanta importancia, no, irónicamente. Además que, o sea, el Gary, de verdad, o sea, yo no encuentro, me parece de una sencillez lo que pienso. Quiero rescatar eso, porque si bien era el matrimonio civil, podrían haber hecho tremenda parafernalia, todo. Me gusta eso, como que sencillo los dos, se veían acorde. Ella está preciosa con ese vestido, su peinado. A mí me encantó. Ahora, el viejo feo lo encuentro hasta chistoso, ¿qué quieren que le diga? Porque es una agresión, entre comillas, menor. Y es viejo y es feo. Y en verdad es viejo y es feo, como dice. Oye, para los que no lo conocen, él es Sergio Melnick y puedo acercarlo más, ¿ah? No, 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 está bien ahí. No, gracias. Ay, ya, perdón. Gracias, gracias. Es viejo y es feo. No mintió, no mintió. Una cosa. La belleza es subjetiva, bueno. No, pero en algunos casos es objetivo. En algunos casos es objetivo. Rodrigo León es feo, objetivamente. No, no molesten. Por favor, más respeto. Yo creo que si lo hubiesen dicho gratuitamente, viejo y feo, claramente yo lo hubiese defendido. Pero se las buscó. O sea, él fue el que le dio primero. Entonces claramente se las buscó. Y aparte está disfrutando de su matrimonio, feliz. ¿Por qué le tienen que pasar y decir hoy, eres elegante o no, no eres elegante? No. O sea, y si Marcelo Río se puede casar de blanco con Julián Sostela, ¿por qué no se puede casar con una sola pita blanca en nuestro cariño de él? ¿Cierto? Pero no había Twitter. Pero no hay que enganchar. Yo encuentro que si alguien habla tonteras de uno y uno está feliz. No hay que enganchar porque al final de cuentas engancha y se masifica. Y se le da más luz al gas, digamos, de algo que nos estamos enfocando más que hablar a lo mejor de lo lindo que es este enlace, que un ídolo llega a encontrar el amor además a través de una periodista. Como que encuentro que hay una historia tan linda por detrás como para comentar. Es que Jenny, yo estoy súper de acuerdo contigo. Y nos vamos a un foco que... Estoy súper de acuerdo contigo. No puedo decirlo de nada. Pero también hay veces que uno sale de eso. Estamos en una sociedad que tiene permiso para atacar gratuitamente. ¿Cachai? Hay como permiso para atacar a los demás. En este caso, ¿tú me podías explicar qué es lo que pasó? ¿Por qué este caballero le da por poner eso de que a él le parece picante? O sea, a ese nivel tenemos que dejar que la gente sea clasista en este país y no le dicen nada de vuelta. Me encantó que él le haya respondido en esta ocasión.